marquillo ok cuál es la medida la medida de los largos ahí no te tienen que darle tantas medidas 71 cora y la otra medida hasta la esquina 82 una cora 71 cora 82 una cora bueno márquenlo con la escuadra porque abajo lleva los cortes porque ahí tienes o dale vuelta a la hoja 70 una cora 82 una cora ahora están con la escuadra por eso por eso ahí tienes mal mal marcado los dos ahí ahí esas son las dos medidas que te dio ahora qué es lo que vas a hacer fácil cuánto tiene de aquí hasta aquí 12 a dónde le vas a dar los 12 a ver cómo vas a sacar el corte ahí este es su cita tiene que quedar aquí pienso yo y este grande es el que va a pasar para este es el que voy a anular de dónde déjalo que yo quiero que use también la imaginación ok o sea porque no se trata solo de que le digan no aquí aquí corta ahí no se trata también no 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 imaginártelo porque ahí está viendo cuál es el corte pero imaginártelo cómo va en la hoja pues hay un 45 no es que ya tiene todas las medidas sólo está de que se ubique yo pienso que de aquí así digo yo es que mira ok mírame mírame viejo mira es que no es como tú piensas que es sino que es como debe de ser mira dónde está la medida más larga que te dio cuál es la medida más larga en la que ven el join o el segunda medida cuál es la vida más larga la segunda para entonces hasta dónde ahora le tiene que dar más largo porque si la segunda cuál es la segunda medida que te dio cuál es la segunda medida que la más corta cuál es cuál es la más corta de dónde sacaste las medidas cuál es la más corta la más fuerte y esta la segunda que te dio entonces cuál es la que tiene que dar más largo la primera o la segunda entonces cómo cómo iría ese corte y si la segunda tiene que dar más largo como iría ese corte oye ponme atención si la segunda es la que va más largo como iría ese corte porque cuál es lo que vas a desaparecer ahí que es lo que no vas a ocupar creo que esto es lo que no voy a ocupar entonces a dónde quedaría la medida más larga es que chino es que no se trata de decir yo creo o sea está viendo cómo va el corte y te estoy diciendo que lo más largo es la segunda medida o sea lo más largo que te tiene que quedar en la hoja lo más corto es la primera medida si pues así te va a ver cuidado con los dedos ahí porque así es marquillo no es así no es así imagínate que tú también tienes que tener seguridad y tú tienes dudas de si ahí o no es dale si no vámonos lo que quiero es que él entienda dónde tiene que ir la medida más larga ya si no queda es las medidas que ustedes le dieron porque él las sacó según sus medidas ya si no queda no es culpa del chino y no por las medidas que ustedes le dieron ya el banquero ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está abierto no pero ahí ya pegó ahí ya está pegada allá en aquella pared lo largo lo largo allá quiere que le quiten media pulgada lo largo quien te dio la medida lo largo ahí quítale marquillo no anda navaja marquillo no anda navaja él me desapareció el morrano en serio no hombre qué chiroquero qué chiroquero qué chiroquero que no anda navaja no hombre qué bárbaro bueno entonces chino siempre tienes que ubicarte aquí si él te da la medida del joint que es más corta la del joint cuando tú miras ya para acá vos sabes que es lo más corto y lo más largo es la segunda medida o sea fácil entiendes si ahí quedó ahí está con esto vamo no lleno con todos los poleres Nuevo Atlético Gracias.